En este video vamos a ver como iniciar un pc que no inicia facilmente y sin conocimientos de informatica las pruebas de este video las voy a hacer con este disco duro que despues de un tiempo sin usar no se que le paso se ve que el bootloader lo tiene fastidiado y por mas que lo intento incluso desde la bios redireccionando al disco no hay manera para seguir el tutorial necesitaremos un pendrive donde instalaremos el gestor de arranque un pc con windows asi que nos vamos a casa de un amigo o a un ciber y debemos descargar dos archivos uno es la super conocida aplicacion rufus que sirve para instalar imagenes.iso o .img en un pendrive asi que la descargamos desde la pagina oficial lo siguiente que vamos a descargar es un gestor de arranque que se llama supergroup 2 disk en version para memorias usb yo la version que he probado es una version beta multi arquitectura que nos sirve para sistemas en 32 bits o 64 bits arranque wifi o los mas antiguos de todas formas si no te fias de la version beta tambien hay versiones estables desde la pestaña download y dentro de las versiones estables para usb podemos elegir para sistemas no compatibles con wifi 64 o 32 bits yo que soy valiente me he descargado la version beta y una vez que descomprimimos el zip vamos a rufus introducimos en un puerto usb el pendrive pulsamos en seleccionar y elegimos el archivo supergroup 2 que vemos que esta en version en formato .img dejamos todas las opciones tal y como esta por defecto y pulso en empezar esto tardara un rato asi que adelanto un poco el video y recordar que eliminara todo completamente del pendrive el pc no arranca de ninguna de las maneras pulsando f12 elijo desde donde quiero iniciar de todas formas solo hay una unidad a elegir asi que no tengo mucho donde elegir introduzco en un puerto usb el pendrive con el gestor group y reinicio el pc y nada mas arrancar pulso f12 para elegir la unidad de arranque y en tu pc puede que sea otra tecla de todas formas te lo marca en pantalla aqui nos aparece dos formas de iniciar el pendrive una es con wifi que es un tipo de arranque mas moderno pero que no me ha funcionado tan bien me ha ido mejor este que no es wifi bien esta es la interfaz podemos ponerlo en español para que se entienda mejor aunque no la traduce al completo y la opcion que recomiendo entrar primero es la que dice mostrar metodos de arranque que tarda un poco porque nos va a analizar un monton de entradas luego explicare otra opcion que tarda menos y ahora lo que esta haciendo es analizando los archivos .cfg o archivos boot.ine bootmgr etc que forman parte del arranque ya sea linux o windows bien ya termino y en mi caso no muestra muchas entradas si nos fijamos groov cfg pone ningun archivo detectado menu lst nada core.img tampoco aparece nada y en el caso que apareciera algo de esto podríamos pulsar en intro y podria arrancar el pc pero en mi caso no aparece nada de esto y mas abajo tenemos las unidades hd0 que corresponde al pendrive hd1 que corresponde al disco duro con sus respectivas particiones nos vamos para arriba y donde pone sistemas operativos tenemos dos lineas y cualquiera de las entradas que aparecen podemos editarlas pulsando la tecla e aqui por ejemplo puedo poner que arranque por el disco duro 2 que como no existe pues no va a iniciar asi que pulso en f10 para hacer la prueba y efectivamente no funciona bueno vamos a ver que pasaria si pulsamos intro sobre esta entrada y como vemos arranca windows este gestor usb no nos va a arreglar el problema que tengamos en el disco es decir que esto sirve para que podamos iniciarlo y entrar en windows las veces que haga falta sin problemas y mas adelante con tiempo lo arreglas viendo algun tutorial bien ya que sabemos que la entrada que debemos elegir en el gestor de arranque es la que se llama sistemas operativos voy a explicar una forma mas rapida asi que entramos de nuevo nos vamos hasta boot manually y aqui vamos a analizar el disco solo buscando sistemas operativos que es la que me funciono haciendolo asi de esta forma no perdemos tanto tiempo haciendo el analisis completo pulsamos sobre la entrada y accedemos al sistema bueno pues espero os haya servido este tutorial yo me despido y nos vemos en un proximo video no se veis no se veis Gracias.